Gustavo Saadi visitó el B. Grande Grado Luis Franco y pidió a las empresas que regresen a solucionar los problemas. El intendente de la capital, Gustavo Saadi, visitó el barrio Luis Franco Sector A. Mediante redes sociales, Saadi expresó, junto a vecinos y vecinas recorrimos los avances de la obra de repavimentación y refacción de cordones cunetas en el barrio Luis Franco. También por pedido de ellos pronto iniciaremos los trabajos de recambio de luminarias LED y poda, beneficiando a las familias de la zona sur de la capital. Por otro lado, el intendente vía historias de Instagram, pidió a aquellas empresas contratadas por aguas de Catamarca. Que regresen al barrio a solucionar los innumerables problemas que han dejado a los vecinos.